El señor Slim es riquísimo. Hablo de dinero, claro. El chiste es pues que se le ubica en los primerísimos lugares del ranking internacional de los adinerados. Bueno, pues algo tendrá el señor que milita o no en la sociedad del conocimiento o en la sociedad del talento o en ambas. Claro, me refiero a eso de hacer negocios y ganar dinero. Él está convencido y así lo afirma que los principios empresariales que lo han llevado a ese tamaño, a esa dimensión empresarial son los siguientes. Así que los interesados hagan sus apuntes o anotaciones de tales recetas. Uno, estructuras empresariales simples con mínimos niveles jerárquicos, desarrollo y formación interna particularmente o enfáticamente en las funciones ejecutivas, rapidez y flexibilidad en la toma de decisiones. También conservar la austeridad aún en la abundancia o tiempos de vacas gordas. Asimismo, mantener una vocación activa por modernizar, por crecer, capacitar, simplificar y mejorar los procesos productivos. Asimismo, el fomento a la productividad y a la competitividad y una firme determinación de mantener una política de reducción de costos y gastos acorde con las óptimas referencias o estándares mundiales. No limitar a la empresa al tamaño del propietario o a la medida del administrador. Ir mucho más allá de ello y minimizar la inversión en activos no productivos. claridad en los objetivos y conocimiento de los instrumentos para lograrlos. También una política de reinversión de utilidades permanente. Creatividad y responsabilidad social. Es decir, creatividad pero también compromiso con la comunidad. Paciencia optimista y la convicción de que no hay tiempos malos para los buenos empeños. La visión empresarial, según el Señor, es la de ser un creador de riqueza que sólo administra temporalmente. Bueno, pues mientras nos volvemos a encontrar, ahí queda eso. Así que hasta la próxima.